La culpa fue mi ropa, por no decirte francamente que yo no te amo. Ya no te pedí perdón y no me quieres perdonar, que quieres que yo haga. Que mi aquello que me va, porque no puedes ni que yo no quiero, que es más, lo amo. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios, por Dios, quito que no me acuerde. No, tan solo sé que creer en mi amor y hoy no quiero, que es más, lo es lo amo. No discutamos, tienes razón, tu pena culpa fue mi error. Por no decirte francamente que yo no te amo. Gracias. 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 Gracias.